La visibilidad de noche puede ser un reto para los conductores. Y si fallan en ver a los peatones, el resultado es a menudo fatal. En Florida, el 75% de las muertes de peatones ocurren por la noche. Muchos de los conductores dicen que nunca vieron al peatón. ¿Qué se necesita para verlos? ¿Puedes verlos ahora? Conductores, busquen a los peatones. ¿Peatones son visibles? Alerta de noche, vivo mañana. Porque su seguridad no sucede por accidente. ¡Gracias!